Y aquí andamos con los chicos de la G Live a TA1A Esa canción para todas las tóxicas ¡Ales va! Abrazarte o besarte y demás Supieras que me siento el mejor Con tus besos tú me matas en verdad Y en mi mente siempre estás Tu sonrisa me motiva a estar feliz Noche contra ella yo siempre ando pensando Sé que suena loco pero verás que no miento Ando bien perdido con tu amor Hermosa, bien vestida, siempre estás Tu aroma, tu persona, tu forma Sus ojos bien brillantes haces eso Ya me late que contigo quiero estar En un cuarto de años tú te pasan las estrellas Las estrellas que brillan, las estrellas que me dominan Tanto, estoy solo